¿Que vas? ¿Con ella? ¿Si? La guitarra Maestro La guitarra ¿Habrá gente troll ahí? Esperamos que no 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 ¿Hay gente arriba? Si Pues ese iba a entrar Escuche que estaba rompiendo la ventana Me vine hacia aca y cuando estaba entrando los cagatiros Tienen que controlar las cámaras yo. Muerto Garion, me hizo mierda. Creo que me puedo curar. Vino por abajo. Estaba escuchando a alguien aquí en la ventana, pero... Ya ha muerto. Muerto de otro. Ash. ¿Un Twitch o qué? No sé qué caro. El maestro me tira con él. Me mata. Es un hijo de puta. Vamos a asustarlo. Uh. Ya estoy hecho mierda. No tengo más cura. Me bajó toda la vida el maestro. Debe estar arriba. En la escalera. Está abajo. Headshot. Me dejó a 30 de vida el maestro hijo de puta. Ese amigo quiere hacer... PAM! Me sacaron a Twitch. Ah, cierto que es de higiene, ¿no? Si. Ah, cierto que es de higiene, ¿no? Si. Ah, cierto que es de higiene. Creo que es la misma la que nosotros. Marqué a... A dos caí en la puerta de eso. Te miro. Hazte mirar el otro cámara. Qué bien. Cuéntame. No. Nooo! Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Oh, mi amor! Pfff Le alcance a ver la cabeza pero El tiene 20 de ping y yo 80 Se ha hecho La mira sigue adentro Ahí está Me lo robo El último Ni siquiera le tiraron asistencia No Creo que cuando, si, seguramente cuando le pegué ya estaba totalmente muerto Ahora me los quitaron todos Juego competitivo después de esto ¿Qué? Juego competitivo después de esto Si Si ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Arrogate, ¡es listo! ¿Qué vamos a aventar no? Hay un shakal ahí en ese baron todo ¿Cómo no fue headshot eso? No entiendo Toda la cara ahí Voy a ir entrando un drone por la puerta Ahora sí Hay un drone atrás tuyo En la matera de atrás Estaba justo detrás de la pared Ahí te lo marco ¿Qué es eso dron o sea? Se fue Se fue No, no, nosotros somos Se usan de un drone ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están rompiendo Ventanas Están rápidos Ah, es arriba Entran arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver... Pfff... Ese era capitado Marco una, arriba Me dio Todo el estomago, le dije, vale De ir de segundo, en la ultima ronda que de ultimo Si, es lo que tiene echo, que tienes que estar mucho mirando drones y te perdes acción Es más de soporte, ayudar con marcas y información Move Move Are you ready to siege the day? Tom Clancy's Rainbow Six Siege Move 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 Move